Yo creo que, bueno, yo tuve después una carrera académica dentro de la universidad donde me dediqué primero a proyectos de investigación como becaria, después accedí a concursos docentes, en los cargos de ayudante segunda, ayudante primera, después que me gradué, fui escalando, concursando distintos cargos hasta que llegué en un momento a ser profesora regular y fui, digamos, en mi carrera política dentro de la universidad, fui 10 años secretaria académica de la Facultad de Ciencias Forestales, donde es una carrera que se ve muy varonil, por decir de alguna manera, donde éramos pocas mujeres al inicio, donde después finalmente hoy podemos hablar de que ha crecido la participación de las mujeres dentro del plantel de estudiantes que tiene la facultad. Creo que hubo desafío, o sea, que yo en alguna oportunidad también me postulé como decana de la facultad y perdimos las elecciones y ahí tenía mucho que ver el rol de la mujer porque convengamos que tenemos una sociedad machista y que siempre sentí que a la mujer, como mujer, nos exigían mucho más que al varón para demostrar, teníamos que demostrar mucho más idoneidad que el varón para acceder al cargo. Y bueno, yo después me postulé junto con Daniel Videla, que es otro ingeniero forestal de la facultad como decana, en el 2014, donde ganamos las elecciones y ahí hicimos un periodo de trabajo de cuatro años. Y bueno, después en ese contexto de circunstancia y del acompañamiento político del grupo político de la universidad al cual yo formo parte, apoyó la posición, o sea, de candidatearme como rectora y se dio como casualidad que también había otra fórmula que estaba encabezada por otra candidata mujer, que es la primera vez en la historia de la universidad que accede una mujer al cargo de rectora por elecciones, porque tuvimos en la historia de normalización de la universidad, una rectora organizadora que tuvo 7 u 8 meses, Marta Saraguaya, que fue, digamos, rectora normalizadora. En ese momento que todavía no había llegado los procesos adecuados de normalización de la Universidad Nacional de Misiones, no había elecciones. O sea, yo hice un camino donde soy la primera mujer decana de forestales y la primera rectora mujer electa democráticamente dentro de la universidad. La verdad que somos muy pocos en el sistema universitario nacional, somos 6 rectoras de 61 universidades e institutos universitarios nacionales, o sea que somos muy poquitas. Pero ya no estamos abriendo espacio. Creo que hay un proceso y creo que se está debatiendo mucho también con el tema de la ley Micaela, la implementación de la ley Micaela, discutir la violencia de género, que son protocolos que implementamos dentro de la universidad, donde se debate permanentemente este tema de la mujer y que la mujer se está empoderando y se está animando a tomar más desafíos. Porque también convengamos que en este proceso se da que la mujer en determinadas etapas de su vida prioriza, por ahí, otras cuestiones y no su carrera académica. Entonces hay tiempos distintos y a mí en ese momento me tocó donde ya tenía hijos universitarios, ya adultos. Entonces es distinto, ¿no? O sea que por ahí la mujer siempre termina priorizando a la familia y hoy cada vez más se anima a compatibilizar el rol de una profesional con las cuestiones familiares. Yo tengo este esposo y tengo un solo hijo y que ese hijo, bueno, tuvo que ser autodidacta, independiente, o sea que uno no pasa tanto tiempo, pero pasa tiempo de calidad, ¿no? Así que eso fue el desafío. Y después cuando fui tomando más desafío, el hijo estaba en la universidad, ahora está graduado independiente, tengo un marido que tiene su actividad empresarial y nos complementamos. O sea, en eso, poder llegar a donde llegué también es por el apoyo de mi esposo, de mi familia, de darme la libertad de tomar decisiones, ¿no es cierto? Porque él está allá en el Dorado y yo estoy acá en Posada, entonces de lunes a viernes estoy aquí y los fines de semana estoy con mi familia. Son desafíos y esto no lo puedo hacer sin el apoyo también de mi familia. En esto un poco la nueva filosofía, la mujer tiene que crecer al igual que el hombre, o sea, creo que en este sentido la mujer toma cada vez más desafíos y eso es lo que nosotros queremos, que en este país haya más paridad en todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ley de paridad para los cargos todavía. Estoy justamente haciendo un análisis de ver qué participación tiene la mujer en los roles de conducción, en los cargos docentes, no docentes. Es un trabajo que después vamos a ver si publicamos, pero me parece que todavía falta más participación de la mujer. Nosotros tenemos una legislación de licencia por maternidad para las estudiantes que tienen familia, que las asisten, no pierden el año académico, le hacemos mesas de exámenes especiales, o sea, tenemos un reglamento avanzado dentro de la universidad para atender estas demandas. Y después cada unidad académica tiene distintas políticas, por ejemplo, sé que hay facultades que le pagan la guardería, tienen como becas de guardería para aquellas madres que tienen hijos para que puedan tener tiempo para asistir a las clases. En muchos casos van las mamás con sus bebés al aula, o sea, no se impide. Nosotros queremos fortalecer y fomentar la educación superior a todas y a todos misioneros y argentinos que están en nuestra región. Y nosotros estamos muy felices que cada vez más jóvenes apuesten a la educación superior y nos elijan o elijan a la Universidad Nacional de Misiones como su casa de estudios. Así que esto nos dan, nos demuestran los números que tenemos para este año. El 65% de los graduados de la Universidad Nacional de Misiones son mujeres y eso es algo para destacar, ¿no? A pesar de que la paridad de inscriptos es 52% mujeres, 48% varones, digamos que casi 50-50 en el inicio, pero al finalizar como que hay mayor cantidad de mujeres que finalizan los estudios. Gracias.